A pesar de su juventud, Juan Soler es un veterano de las novelas. Desde su primer protagónico en Cañaveral de Pasiones, en el año 1996, Soler ha sido un testigo privilegiado de la evolución de las telenovelas. Y no todo lo que ve le parece bonito. Mira, yo soy un amante del género del melodrama. Un amante. Adoro ese género, lo respeto muchísimo. Y si te tengo que contestar como te contestaría Juan Soler, quitándome la responsabilidad comercial que tengo de defender algo, no me gusta. No me digas. A mí no me gusta. Me gusta que se actualice el género, me gusta que se actualicen temas y todo esto, pero el melodrama es el melodrama. Si quieres actualidad, prende el noticiero. Si quieres realismo, prende una película. Si quieres, o prende un reality. No vengas, yo te quiero contar una historia. Yo te quiero contar una historia de amor, una historia donde hay temas de actualidad, pero yo quiero que la gente viva un sueño. Yo estoy hecho para contar un sueño, yo no estoy hecho para contar realidad. No, no, yo entiendo, pero por ejemplo, ahora se cruza la novela con suspenso, por ejemplo. O la novela tiene acción, ¿no es cierto? O la novela también cuenta las vidas de los jefes narcos, ¿no es cierto? O cosas así. Esas cruzas de género te... No, no me gusta, no, no, no me gusta, definitivamente no me gusta, no, no me gusta. Yo quiero que la gente sueñe con el amor, yo quiero que la gente sueñe con que hay una vida que es mejor, yo quiero que la gente sepa que yo estoy contando una historia que es aspiracional, aunque sea en sus sueños, pero que ellos vayan a ese campo, a ese valle onírico, el valle de los sueños, donde la gente diga que hay una vida que puede ser mucho mejor y que quizás esté contada de una manera cursi por nosotros, pero esa manera cursi de contarlo es lindísima, es lindísima. Yo no quiero que venga un narco y le metan un balazo en la cabeza a mi enamorada o al papá de mi enamorada para que ella salga corriendo a pedirme ayuda, no me gusta eso. Estamos en presencia de un verdadero romántico. Lo soy, lo soy, soy... Está en presencia de un realista, de un hombre que está inserto en la realidad, que está inserto en el día a día, que está inserto en que tengo que cuidar a una hija, una hija que quiere ser actriz, otra hija que creo que quiere ser bombero, es tremenda. Tengo otra hija que cuida a los animales, que es la más grande, que es Valentina, entonces yo creo que más que un romántico soy un tipo muy realista, yo creo que tienes realidad, paga tu boleto de cine, ve al cine. Eso es. Y si no a un formato de miniserie donde le digas a la gente que va a haber violencia, que va a haber sexo puro, que va a haber gente hablando de temas controversiales, a mí no me gusta, no, no me gusta. Lo hago porque... ¿Evolucionó el género? ¿Cambió? No. ¿Para ti es involucionó? No, para mí estamos creando un género diferente que no saben todavía cómo... Entre novela y miniserie. Exactamente, cómo insertarlo dentro del gran público. Porque el gran público es del melodrama. El melodrama hoy por hoy tiene ganado el mercado porque la gente quiere pasar la vida. Soñar. La gente quiere que venga el hombre a rescatar a la mujer, que haya valores, que haya un malo, pero que al malo se lo castigue. No que se lo suba un avión y el tipo baje con maletas llenas de oro y el tipo sea héroe. Entiendo. Evito de la vida... Exacto. Gracias por ver el video.